Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la musulga buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Tuve la pie en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, nacen las demás lucir de discula Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champaña y se me prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Baby, Ozuna, Chris Jedi Odisea Odisea Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude tuve Que hacetelo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Tiene forma de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos el pan Nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Ah, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta en ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo un reservo en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Con... No tengo Como candy, viceversa, pa' to' la lena perversa Ey, atao, con lo fuckin' sensei Tu works entertainment, ey Quiero aprovechar, ya que estoy tomao' Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardao' Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar abrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo, por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah. I love you, baby. El bebé, el bebé El bebé, el bebé 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 El bebé